Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente. Los que ya habéis visto el título y estáis viendo mi camiseta, ya sabéis que hoy vamos a hablar de jugadores belgas. Para los que visteis el vídeo de Portugal os lo recuerdo y para los que no os lo digo, con los países lo que hago es una convocatoria de 23 para lo que sería una especie de mundial histórico y no son 23 de la selección belga, sino que tengo en cuenta, por supuesto, lo que han hecho con la selección pero también lo que han hecho en clubes. La primera gran competición de Bérgica es a principios de los 70, en la Eurocopa del 72, donde llegan a semifinales. Luego tienen una pedazo de década de los 80, donde en la Eurocopa del 80 llegan a la final, llegan a la semi en el Mundial del 86, el Anderle, por ejemplo, gana a la UEFA, el Mechelen gana a la Recopa de Europa, ahora con ciertos jugadores vamos a hablar de esos títulos, y la mejor década de Bérgica hasta ahora es esta última que acabamos de vivir. En 2014 llegaron a cuarto de final del Mundial, en 2016 a cuarto de final de la Eurocopa y en 2018 a semifinales del Mundial, quedando tercero que es su mejor resultado, porque en el 86 cuando llegaron a semifinales perdieron el tercer y cuarto puesto. Dicho esto, vamos con el 11. La formación va a ser un 4-4-2, en una especie de rombo en el centro del campo, primero vamos con los porteros, como dije en el de Portugal, en los porteros no es por orden cronológico, sino es de tercer portero a primer portero. Mi tercer portero sería Michel Predon, que está en la Liga Verga y en el Benfica como equipo más importante, gana por ejemplo la Recopa de Europa en el 88 con el Mechelen, y está cuatro veces el mejor portero del año, tres veces nominado al Balón de Oro y una vez en el Top 10. Mi segundo portero sería Jean-Marie Pfaff, que su equipo más destacado es el Bayern, con el que gana tres ligas y dos copas, y con la selección llega a la final de la Eurocopa en el 80, donde pierde contra Alemania, y a las semifinales del Mundial en el 86, donde es uno de los mejores porteros del torneo, está tres veces en el Top 20 del Balón de Oro, su mejor resultado siendo sexto, y en el año 87 fue el mejor portero del mundo. Y mi portero titular sería Thibaut Courtois, en Bérgica es que hay tres de los 20 mejores porteros, 25 mejores porteros de la historia, luego el cuarto mejor portero verga como que estaba lejísimo de los tres primeros, entonces estaba muy claro, y sí, para mí Thibaut Courtois ya es el mejor portero verga de la historia, como bien sabéis, Atlético de Madrid-Chercy y ahora está en el Real Madrid, tiene cuatro ligas, una con el Atleti, dos con el Chelsea y una con el Madrid, tres veces ha sido Zamora en la Liga Española, dos con el Atleti y en su única temporada completa con el Madrid, y ha sido el Golden Globe en la Premier, que como expliqué en otro vídeo, el Golden Globe no es el Zamora porque no es el portero menos goleado, sino es el portero con más clean sheet, recordad que una clean sheet es dejada a tu portería a cero, y con la selección fue semifinalista del Mundial del 2018, siendo el mejor portero del Mundial, y ese mismo año fue el mejor portero del año. En los laterales, mi lateral derecho titular sería George Haylens, que está toda su vida en el Landerle, tiene infinidad de títulos nacionales en Bérgica, y a nivel europeo consigue llegar a la final de la Copa de Feria en el 70, la Copa de Feria es lo que después fue la UEFA y que para los más jóvenes hoy en día es la Europa League, y con la selección fue semifinalista de la Eurocopa del 72. Y mi lateral derecho titular sería, por supuesto, Eric Gerec, que está en el estándar de Lieja donde gana títulos en Bérgica y llega a la final de la Recopa de Europa en el 82, luego está en el PCV, para mí el mejor PCV de la historia, está a siete temporadas donde gana seis ligas, tres copas y la Copa de Europa en el 88. Con la selección belga juega la final de la Eurocopa del 80 y la semifinal del Mundial del 86, y es dos veces top 20 del Balón de Oro. En el lateral izquierdo mi suplente sería Michel Renkin, que a nivel de clube tampoco estuvo en ningún grande y no tiene muchos títulos, pero con la selección jugó la final de la Eurocopa del 80 y la semifinal del Mundial del 86. Y mi lateral izquierdo titular sería Jan Bertongen, que lo conoceréis todos, también puede jugar de central, aunque cojo a otros centrales, y como puede jugar de lateral izquierdo me viene genial y lo pongo de lateral izquierdo, además en la selección ha jugado más de lateral izquierdo, empezó a destacar en el Aya, luego Lofi Short Tottenham está dos veces en el equipo ideal de la Premier y jugó la final de la Champions de 2019, estando en el equipo ideal del torneo, y con la selección es semifinalista del Mundial del 2018, y es el jugador que más partidos ha vestido esta camiseta, la camiseta de la selección belga. En los centrales tendría de suplente a George Gloom, que está en el Anderlecht de los 80, gana muchos títulos en Bélgica, y la UEFA del 83, repite en el 84, aunque ese año pierde la final, y también perdió la final de la Recopa de Europa del 90 a nivel continental. Y luego estuvo en el Parma a principios de los 90, con el que gana la Recopa de Europa del 93, otra vez repitió final año siguiente y la perdió, la final de la Recopa de Europa del 94, estuvo en tres finales de la Recopa de Europa y ganó una, y con la selección fue semifinalista del Mundial del 86. Y Tobi Alderweirel, que estuvo en el Ajax con Bertongen, luego estuvo en el Atleti la temporada 2013-2014, que ganan la Liga y llegan a final de Champions, que él apenas juega, y vuelve a Tottenham, donde vuelve a coincidir con Bertongen, y ahí sí que ha llegado a la final de la Champions en 2019. Y su mejor temporada es la 2015-2016, donde está en el equipo ideal de la Premier, en el equipo ideal de la Europa League, donde es el futbolista del año del Tottenham, y con la selección belga también está en las semifinales del Mundial de 2018. Y de centrales titulares tengo a Philippe Albert, que no tiene nada muy relevante en clube, quería representar ahí un poco a los belgas de la década de los 90, aunque sí que es una vez el futbolista belga del año y está una vez nominado al Balón de Oro. Y para hacerle compañía, por supuestísimo Vincent Kompany, que para mí es el mejor defensor belga de la historia, tiene 12 títulos en el City, es una de las mayores leyendas de la historia del club, 4 Premier, 3 veces en el equipo ideal de la Premier, una vez, el mejor jugador de la Premier y con la selección se retiró por lo harto, llegando a semifinales del Mundial de 2018, siendo el capitán y un jugador fundamental. En el centro del campo, ya sabéis, tengo una especie de rombo, quería poner a un pivote de suplente también para tener a dos, y he puesto a Selvichel, que tampoco tiene nada realmente relevante a nivel de clubes, fue el mejor jugador de la Liga belga en la temporada 2007-2008, estuvo en el equipo ideal de la Liga portuguesa en la 2011-2012, y con la selección también estuvo en el Mundial de 2018, donde llegaron a semifinales siendo titular y una pieza importante. Wilfried Van Moor, que es más un medio centro de creación, estuvo toda su vida en Bélgica, es tres veces mejor jugador de la Liga belga, con la selección llegó a la final de la Eurocopa del 80, que perdieron contra Alemania y ese mismo año fue top 5 en el Balón de Oro. Y de titulares tendría a Frankie Van der Elz, que sería mi pivote titular, está toda su vida en el Bruja, donde gana muchísimos títulos en Bélgica, dos veces mejor jugador de la Liga belga, y con la selección está en la semifinal del Mundial del 86, aunque no era titular. Uno de los interiores sería Enzo Sifo, que es uno de los belga con más talento de la historia, en el club donde tiene más títulos es el Anderle, donde llegó a la final de la UEFA en el 84 en Ibercontinental, luego estuvo en el Torino, donde volvió a llegar a una final de UEFA en el año 92, y con el Mónaco ganó una liga francesa. Con la selección estuvo en el Mundial del 86, donde además de llegar a semifinales fue elegido el mejor joven del torneo, fue una vez futbolista verga del año, cuatro veces en el top 20 del Balón de Oro y dos veces en el top 10. Y el otro interior, por supuestísimo Kevin De Bruyne, que lo digo ya, para mí ya es el mejor jugador verga de la historia, empezó a destacar en el Genk, luego estuvo en el Wolfsburgo, donde tuvo un año y medio espectacular, donde fue segundo en liga, donde llegó a cuartos del Europa League, ganó la Copa, ganó la Supercopa, fue el mejor futbolista en Alemania, el que más asistencia repartió, y luego llegó al City, donde ya es una de las mayores leyendas de la historia del club. Ya tiene ocho títulos, dos Premier y veremos a ver esta temporada. Recordad que el City está todavía, bueno, tiene ya la Premier, tiene un pie y medio con la Premier ganar, su tercera Premier sería, está en los cuartos de Champions, donde se enfrentan a Dortmund, está en la final de la Copa de la Liga, donde los espera el Tottenham, y en semifinales de la FA Cup, donde tienen que jugar contra el Chelsea. O sea, podría sumar más títulos y títulos gordos, como la Premier que ya os digo, que la tiene prácticamente atada, y la Champions veremos a ver, porque si Kevin De Bruyne es el líder del City, que gana su primera Champions, en su historia, ojito, ¿eh? Ha estado en el once de la FIFA, en el mejor equipo de la UEFA, en el mejor equipo de la Premier, ha sido máximo asistente, o sea, todo. Y con la selección, en 2018 también estuvo en la semis del Mundial, y ya que ha hablado de los títulos que puede ganar con el City, Bérgica siempre es candidata. Ahora tenemos dos años donde hay Eurocopa y Mundial, y según lo que haga De Bruyne, tanto en la Eurocopa, como lo que haga con el City, como lo que haga el City colectivamente, ojo con el Balón de Oro, que no digo que lo vaya a ganar, depende ya de lo que gane colectivamente, pero estará ahí, eso es 100% seguro. De medio centro ofensivo tendría Jan Seuleman, que ganó un montón de títulos en el Bruja, fue tres veces el futbolista verga del año, y con la selección tiene la final de la Eurocopa del 80, la semi del Mundial del 86, donde estuvo en el equipo ideal del torneo, y está dos veces en el Top 5 del Balón de Oro, perdón, dos veces en el Top 15 del Balón de Oro, y una vez el Top 5. Y en los delanteros, primero con los suplentes, Jeff Yurion, que es un extremo, que no tendría hueco en esta formación 4-4-2, pero si el entrenador pone un 4-3-3, porque necesita extremo lo que sea, Jeff Yurion sería uno de los candidatos, es un tío que jugaba siempre con gafas, podéis ir a ver fotos, Jeff J-E-F, Yurion J-U-R-I-O-N, por si lo queréis buscar en Google, estuvo muchísimos años en la Liga Verga, tiene muchísimos títulos allí, fue dos veces el mejor jugador de la Liga, y fue tres veces Top 20 del Balón de Oro, y una vez Top 5. Paul Vanimst, que es uno de los mejores vergas de la historia, estuvo casi toda su vida en el Anderle, de hecho es el jugador con más partidos en la historia del club, y el segundo en goles, llegó a la final de la Copa de Feria, recordad que es como la Europa League en la 69-70, donde fue el máximo goleador del torneo, fue cuatro veces el mejor jugador de la Liga Verga, tres veces el máximo goleador, y una vez el máximo goleador de la Copa de Europa, con la selección tiene las semifinales de la Eurocopa del 72, e individualmente ni más ni menos que seis veces en el Top 20 del Balón de Oro, y dos veces en el Top 5. Erwin Vandenberg, que fue un delantero del Anderle, con el que ganó la UEFA del 83, siendo el máximo goleador del torneo, llegó a la final en el 84, fue seis veces el máximo goleador de la Liga Verga, en una de ellas fue la Bota de Oro, y una vez el mejor jugador de la Liga. Con la selección tiene la final de la Eurocopa del 80, la semi del Mundial del 86, aunque no era titular, e individualmente dos veces Top 20 del Balón de Oro. Y Driv Merten, que es el máximo goleador de la historia del Nápoles, una vez fue el futbolista verga del año, una vez estuvo en el equipo ideal de la Serie A, y una vez fue el máximo asistente de la Serie A, y también estuvo en las semifinales del Mundial de 2018. Os estaríais preguntando ya dónde estaba, y aquí he puesto a Eden Hazard, de segundo delantero, para mí es uno de los futbolistas verga con más talento, si no el que más de la historia, con el Lille ganó una liga francesa, luego se fue al Chelsea, donde jugó su mejor furbo, obviamente. Tiene seis títulos, tiene dos Premiers, dos Europa League, en la de 2018-2019, estando en el equipo ideal del torneo, y siendo el mejor jugador de la final, varias veces en el equipo ideal de la Premier, varias veces el jugador del Chelsea del año, ha sido el mejor jugador de la Premier, ha estado en el once de la FIFA, con la selección verga, la semi del Mundial de 2018, donde era el líder, y dos veces top 10 en el Balón de Oro. Y mi nueve, por supuestísimo, que es Romelu Lukaku, la bestia, aunque parezca extraño, a nivel de clubes no tiene un gran parmarés, aunque el Inter es gran favorito para ganar la liga este año, Lukaku estará ahí para ser mejor jugador sin duda, yo, para mí, os lo digo ya, si el Inter gana la liga, que creo que sí, Lukaku es el mejor jugador de la Serie A, no creo que sea máximo goleador, está ya a cuatro goles de Cristiano, y si fuese a cuatro goles de otro, mira, pero a cuatro goles de Cristiano, es muy complicado ya, estuvo en la final de la Europa League de 2019, con el Inter, donde perdieron contra el Sevilla, siendo el mejor jugador del torneo, y con el Everton, fue el máximo goleador de la Europa League, en la 2014-2015, y estuvo en el equipo ideal de la Premier, en la 2016-2017, con la selección verga, por supuesto, la semi del Mundial de 2018, y hace tiempo ya, que es el máximo goleador de la historia de la selección, además, con mucha diferencia, tiene casi el doble de goles con respecto al segundo, tiene un pedazo de promedio, y veremos a ver hasta dónde puede llegar, tiene ya más de 50 goles, y aunque parezca que llevamos, bueno, llevamos toda la vida ya, por lo menos los de mi generación, escuchando hablar de Lukaku, pero, solo tiene 27 años. Aunque parezca que tengo muchos delanteros centros, tené en cuenta que Jeff Jurion es extremo, Paul Van Imst, Van Den Berg y Lukaku, sí que son los tres delanteros centros puros que tengo, en un 4-4-2, si sale Hazard, o si sale Seulemans, se pondría Hazard de medio centro ofensivo, y jugaría con dos delanteros, entonces, tengo que tener tres, pero, por ejemplo, Dream Merten y Hazard no son delanteros, no son delanteros puros, Dream Merten puede jugar de media punta, puede jugar de extremo, Hazard es un extremo, que puede jugar de medio centro ofensivo, que puede jugar de segundo punta, o sea, que tampoco es que haya puesto aquí un montón de nueve, y terminamos con el entrenador, recordad que el entrenador, tres cuartos de lo mismo, no tiene ni siquiera por qué haber entrenado a la selección verga, aunque en este caso, sí que la ha entrenado, pero, es más que nada también por lo que ha hecho en clubes, mi entrenador sería Raymond Gettles, y de hecho lo pongo más, por lo que ha hecho en clubes, que por lo que ha hecho en la selección, porque para mí es el mejor entrenador verga de la historia, pero no es el mejor entrenador de la selección de la historia. Con el Andes le gana la Recopa Europa en la temporada 77-78, justo el año antes la 76-77 había llegado a la final, con el estándar de Liege vuelve a jugar a la final de la Recopa Europa, su tercera final, aunque también la pierde, en la 81-82, y con el Marsella es donde revienta todo, gana dos ligas, y gana la Champions en la 92-93, que es la única Champions ganada por un equipo francés, como he dicho, estuvo en la selección y no lo hizo nada mal, es uno de los tres mejores entrenadores de la historia de la selección, llegado a las semifinales de la Eurocopa del 72, y fue dos veces el entrenador del año. Pues hasta aquí el vídeo gente, muchísimas gracias por verlo, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios que os ha gustado, que no, que cambiaríais, que no, y nos vemos pronto, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!